Hola, mi nombre es Juan Ignacio Moratasan, psicopedagogo, formador de formadores y creador de contenidos y prácticas educativas. Te doy la bienvenida al curso del INTEF Aumenta el rendimiento de tu dispositivo móvil e invito a compartir esta experiencia juntos. Los elementos de hardware son cada vez más potentes y duraderos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la mayor parte de los teléfonos, tablets y otros dispositivos electrónicos o móviles, independientemente del tipo de gama, empiezan a empeorar su rendimiento, ofreciendo una experiencia de usuario muy pobre y una duración de batería inferior a lo que ofrecían inicialmente. ¿Alguna vez una u otra aplicación va más lento de lo habitual? ¿La batería se consume antes de que nos demos cuenta y mucho antes de lo que hacía anteriormente? ¿O quieres instalar una aplicación o herramienta nueva y te aparece un mensaje alertando de la falta de espacio en tu dispositivo móvil? Estos son los síntomas de que el rendimiento de tu móvil está bajando. Pero alto, eso no significa que tengas que desecharlo y compulsivamente comprarte un modelo superior o más nuevo, o que lo tengas que llevar a reparar. Existen también pequeñas rutinas que nos hacen ser conscientes de en qué se mide el rendimiento de nuestros dispositivos, las cuales podemos operar a nivel de usuario de manera fácil y sencilla, mejorando su propio rendimiento. Es posible que no dejen el teléfono móvil como recién comprado, pero sí te permita seguir usándolo como hasta el momento y sin esos pequeños detalles como lentitud, batería o mensajes de falta de memoria aparezcan constantemente, aumentando así la vida útil de nuestros dispositivos. ¿Te gustaría saber cómo? Si te animas, además de compartir esta experiencia de aprendizaje con todos nosotros, lograrás conocer qué aspectos son los que influyen en el rendimiento de nuestros dispositivos móviles y algunos consejos útiles para ayudarnos a darles un empuje más a nuestros dispositivos. De igual manera, conseguirás una enseñanza digital que reconoce el objetivo alcanzado en el mismo, así como tu trabajo en la adquisición y o desarrollo de la competencia 5.1 Resolución de Problemas Técnicos del Área 5 Resolución de Problemas del Marco Común de la Competencia Digital Docente. Compartimos esta experiencia juntos. Si lo haces, nos vemos en la plataforma y en las redes sociales. ¡Hasta pronto!